Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El mal nuestro de cada día, danos de hoy, y perdónanos nuestras dudas así como nosotros perdonamos a nuestros dudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de mal. Amén. Venga, señora, es la costumbre. Un recuerdo para la familia. Padre, para la parroquia. ¡Eh! ¡Es aquí! ¡Es aquí! Venga, hombre, no tenga miedo. ¡Venga! Venga, usted primero, señora. No se vaya usted a caer. ¡Ay, Jesús! ¡Qué contrariedad! No se vaya usted a friar. Que para lo que mande, aquí estoy, día y noche. Vamos, cariña.